Es importante muchachos instalar una bomba de calor cuando tienes paneles solares. Sí, claro, hay que aprovechar que ya hay paneles solares y que el consumo va a ser muy mínimo. Así que, pero también hay que saber de que se tiene que instalar un banco de resistencias. El banco de resistencias es para proveer califacción adicional y también para ayudar cuando la máquina o bomba de calor se vaya al modo de deshielo. Así que es importante instalar un banco de resistencias, principalmente para aprovechar que ya tienes paneles solares. Así que el cliente en este día nos llama y nos dice que su calefacción no está funcionando adecuadamente y venimos a hacerle una revisión total entre insulación y todo lo que debe de llevar. Pero principalmente la bomba de calor. Hay que ver cómo la instalaron y si tiene el banco de resistencias o no. ¿Ok? Bueno, pues aquí llegamos a la bomba de calor. Y pues le pusieron su disco en él, obviamente. Cable del número 12. Creo que es una bomba de calor a 5 toneladas. Su cable del número 12 es muy bajito para esta bomba de calor, considerando que en el futuro le vas a poner tu banco de resistencias. Adicionalmente, tienen una violación al código aquí de electricidad. Todos los cables del termostato junto con el cable de electricidad se metió en un solo hoyo, lo cual es un código, una violación al código de electricidad. Adicionalmente, las conexiones de electricidad en el ground están muy pésimas. Y pues, desgraciadamente, no hay banco de resistencias. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos la conexión para el banco de resistencias y, pues, simplemente se olvidaron de él. Así que, en este caso, obviamente, el cliente no va a trabajar adecuadamente su bomba de calor. Así que, recuerde, si es una bomba de calor, va a requerir lo más seguro, el banco de resistencias adicionales. Porque cuando la bomba de calor se vaya al modo de hielo y la bomba de calor haya caído al punto de balance, donde no más puede absorber calor de la temperatura ambiente afuera, exterior, entonces, es necesario que prenda el banco de resistencias adicionales. Porque la bomba de calor hace un movimiento que se le conoce como Reverse Zimbabwe, y este Reverse Zimbabwe lo que va a hacer es que va a mandar el deshielo a la máquina trabajando de calefacción a enfriamiento. Y, por lo tanto, ahí en ese punto va a empezar a aventar aire frío hacia la casa. Y es donde usted, como técnico profesional, tiene que asegurarse que la bomba de calor inicie el banco de resistencias de emergencia para que, en vez de estar recibiendo 54 grados de temperatura en el registro, la máquina esté aventando por lo menos 75 grados. Y el cliente ni se va a dar cuenta cuando la máquina de bomba de calor se haya ido a deshielo. Así que, es importante, muchachos. Para más información, ya sabe que estamos a la orden. Puede llamar al área 909-824-4849. Recuerde que somos una escuela de aire y condicionado. Adicionalmente, nosotros hacemos instalaciones y venemos a reparar todas las cuachalas que alguien más haya hecho. ¡Vámonos!